Gomita y lapicitos acuden redes con imagen comprometedora e incestuosa Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, logró que usuarios de redes sociales conmocionaran luego de compartir una imagen comprometedora e incestuosa. A través de Instagram, Gomita publicó una fotografía en la que se le observa al lado de su hermano Lapicito. Al parecer la payasita compartió la instantánea con la intención de presumir la buena relación que tiene con su hermano, sin embargo, la situación fue interpretada de otra forma. En la imagen se mira a Gomita y a Lapicito abrazados, la payasita lució un pronunciado escote y mientras tomó por el cuello a su hermano, aparenta que está a punto de darle un beso. Hasta el término de esta edición la fotografía logró más de 6 mil me gusta y se encontraba acompañada de la siguiente leyenda. Mi hermanito de está bien feliz su cara lo dice todo. Los internautas opinaron que esa forma de posar en la imagen no fue adecuada y escribieron lo siguiente. Esas no son poses de hermanos. Esos son como que son marido y mujer ubiquense y respentense, incesto alb, jajajaja aparecen novios lastima que son hermanos, no mames pinches incestuosos dan un chingo de asco, una familia bonita pero rara antes no graban un video dándose besos en la boca, sic. No obstante, hubo otros usuarios que opinaron que los hermanos lucían muy bien. Hermosos, muy lindos, que hermosos, que padre que se lleven también buena vibra a ti y familia. Mira aquí la polémica fotografía y juzga tú mismo. Mira aquí la polémica fotografía y juzga tú mismo.